Hola que tal y sean bienvenidos a un vídeo más, un vídeo un poquito diferente a lo normal y es que hoy quiero hacer un vídeo para recordar mis viejos tiempos de creador, de layouter y bueno que todavía sigo siendo, quiero más que nada enfocarme en algunos niveles y layouts que yo no haya llegado a terminar o que esté pensando en terminarlos, así que sin nada más que decir lo dejo con el vídeo, por cierto en el vídeo voy a estar mostrando entre 3 o 4, eso dependerá del apoyo que tengan los vídeos y yo seguiré mostrando más, ahora sí sin nada más que decir y sin más relleno empecemos con el vídeo de una buena vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!